Y en el mundo los argentinos nos vamos agrandando, por lo menos en esta disciplina. En otras nos achicamos, en otras nos desviamos, en otras somos un interrogante, pero en la gastronomía los mejores del mundo se van agrandando. Es una lista que poco a poco va admitiendo una cantidad de argentinos. Es importante destacar quiénes son, porque cuando usted está eligiendo puede decir me fui a uno de los mejores del mundo, o por lo menos yo lo saboreo, la paso bien y además está rankeado como Tegui en Buenos Aires, Don Julio también en Buenos Aires, célebre por sus carnes una parrilla comible por donde la mires, Chila, Buenos Aires, El Baquiano también de Buenos Aires, Aramburu, Buenos Aires, Misíguene, muy particular, una gran defensa y una gran puesta en escena de la cocina judía. Elena, en un hotel destacado, muy divertido a la noche. La Cabrera, otra parrilla que nos enorgullece precisamente su menú, su propuesta y sus diálogos referidos a la carne. 1884, Mendoza, tiene que ver con una bodega, el Gran Daván y Oviedo, lo buenito buenazo de la cocina española, una de las parrillas de pescado más ricas de Buenos Aires. Y con nuestros hermanos que tanto queremos y que, por supuesto, nos divierte Punta del Este y José Ignacio, también en el ranking está la huella, allá donde a la noche más que comer, vamos a ver.